Gracias a todos. Es un placer estar con vosotros y agradecer a Miquel y al capítulo español de IHPB el haberme invitado. No sé si veis muy bien mi pantalla. Espero que sí. Pues el título de cirugía en las metástasis es un objetivo final. Pues realmente podemos decir que… Claro que sí. ¿Me oís bien? ¿Alguien me puede decir si me oís bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, cuando vemos aquí las series de resecciones R0 o R1, claramente la supervivencia es mucho mayor a las de las resecciones no radicales y aún más a los pacientes que no se pueden resecar. Y aquí tienen los resultados del LiberMatch Survey, que es un registro internacional con muchos centros, muchos países ingresados. Y podéis ver que a los cinco años la supervivencia es del 43%, mientras es únicamente del 10% en los pacientes no resecado. Y esto tiene bastante importancia, ya que son muchos los pacientes, casi 30.000, y es una, digamos, fotografía internacional de lo que representa la resección hepática de metástasis. Y además España es el segundo país en términos de número de registrados, de centros registrados, que son 50. A pesar de esto y a pesar de un número elevado de pacientes, quizás a veces el follow-up de estos pacientes no lo tenemos. Y es, digamos, una demanda que hago a todos los centros españoles de, digamos, poner al punto el follow-up de los pacientes, ya que los datos españoles son realmente muy importantes. O sea que, por la razón que la resección es lo que da más supervivencia, pues de manera muy clara, eso es un endpoint de la estrategia de ver si a un paciente se le puede resecar o no. Ahora bien, cuando hemos dicho esto, hay que definir cuál es la resecabilidad, qué es lo que llamamos nosotros cirujanos resecabilidad, y hemos venido hoy en día de manera en breve a una definición muy pragmática y no dogmática. Se puede resecar un paciente cuando se le puede resecar todas las metástasis, dejando un hígado remanente de un 30%, aún en los casos que tienen metástasis extrahepática, cuando se pueden resecar. Y estos datos lo comparten también nuestros colegas norteamericanos. O sea que hoy en día existe un consenso para saber cuáles son los pacientes que se pueden resecar. ¿Cuál es el papel del cirujano? Pues claramente, debido al hecho de que la resección es el mejor tratamiento, es extender lo más posible las indicaciones de resección. Y claramente, y ya se ha comentado esto, hemos visto que en la evolución, digamos, de la resecabilidad, casi no existe hoy en día un cut-off de la edad, casi no existe contraindicación absoluta en relación con el número de tumores y el tamaño, casi no existe contraindicación absoluta entre resección R0 y R1, aún teniendo el paciente una metástasis extrahepática que se pueda resecar. Y finalmente venimos al punto de que el mayor, digamos, inconveniente, el mayor límite a la resección es el hecho de no poder quedarse con un, con al menos 30% de hígado restante. Pero cuando hablamos de esto, sabemos que esto representa una minoría de los pacientes, que son el 10-20% a los que podemos operar, digamos, de manera clara, sino, pero resta, digamos, la mayoría de los pacientes que son inicialmente no resecable y a los que claramente les damos quimioterapia. ¿Y cuál es el papel del oncólogo? Pues el papel del oncólogo es… Lo que llamamos la quimioterapia de conversión, que digamos de manera general para todos los pacientes, hemos vivido en estos 10-15 años una mayoría, una mejoría muy grande de los resultados de la quimioterapia, que de casi un año de promedio de supervivencia, estamos ahora a casi tres años de supervivencia. Sin embargo, los datos demuestran que los resultados han mejorado a corto y a medio plazo. Pero a largo plazo, cuando no se opera a los pacientes, pues son muy escasos los pacientes que pueden ser vivos a los cinco años. Esto que sea con un doblete, que sea con un triplete y aún que sea con quimioterapia añadida con terapias cibladas. Y pueden ver aquí que cuando damos anti-EGFR, pues mejoramos un poco, pero los pacientes a largo plazo no viven en la gran mayoría de los pacientes, sean con anti-EGFR o con Abastin anti-VEGF. Lo mismo lo observamos. Sin embargo, el papel de la quimioterapia, cuando lo hace bien y da una disminución muy importante del hígado, digamos, tuboral, pues lo importante es considerar la posibilidad de resección. Y podemos decir que hoy en día, después del, digamos, del primer, digamos, publicación que hicimos nosotros en nuestra institución, demostrando que el 33% de los pacientes, pues eran, estaban vivos a los cinco años, estaban vivos a los cinco años, una supervivencia un poco menor a los de los pacientes resecables, pero mucho mejor que los de los pacientes no resecables, pues podemos ver que hoy en día esta experiencia lo comparten muchos centros en el mundo y 4.000 pacientes en el liver med survey, inicialmente no resecables, han sido resecables con exactamente la misma cifra de supervivencia a los cinco años. O sea que lo que podemos decir hoy que es que, digamos, un 15-30% de los pacientes inicialmente no resecables, pues están resecados después de una quimioterapia eficaz de conversión, dándole una supervivencia mucho más importante que la quimioterapia aislada. Ahora bien, a veces, aún con una buena quimioterapia, siguen los pacientes no resecables. ¿Qué puede ser el papel del oncólogo aún? Pues dos posibilidades. La primera posibilidad es operar, es dar al paciente una quimioterapia de segunda línea y hemos comprobado en este estudio que hicimos también en el liver med survey, más de 6.000 pacientes, que cuando operamos un paciente después de una quimioterapia de segunda línea, pues los resultados a largo plazo de la resección son muy semejantes a los de los pacientes que operamos después de primera línea, que sea en supervivencia global o que sea en supervivencia sin residiva. O sea que no tenemos que, digamos, borrar la posibilidad de resecar un paciente, aunque este paciente no responde a primera línea. La segunda posibilidad que tienen nuestros colegas oncólogos es considerar, cuando un paciente falla una quimioterapia sistémica, el considerar una quimioterapia intraarterial y los datos del memorial demuestran muy bien que dando este tipo de quimioterapia, pues obtenemos una disminución muy importante del tamaño tumoral, aún en pacientes que a veces no habían respondido a quimioterapia sistémica y que la respuesta, pues da una posibilidad de supervivencia a largo plazo. Pero también nos tenemos que preguntar nosotros cirujanos, qué es lo que podemos hacer cuando un paciente, después de una quimioterapia de inducción, de conversión, pues no se le puede resecar. Pues ya lo sabéis, tenemos posibilidades ayudantes a la resección, que cuando el hígado es demasiado pequeño, pero no contienen nódulos tumorales, podemos hacer una embolización portal. Para pacientes más graves, cuando el hígado, digamos, menos invadido, contiene menos de tres nódulos, menos de tres centímetros, pues podemos combinar una hepatectomía con una radiofrecuencia o una wedge resección de los nódulos del hígado contralateral. Y para los pacientes aún más graves, para los cuales el hígado menos atacado contiene más de tres nódulos, más de tres centímetros, no podemos hacer radiofrecuencia o microondas, y en estos casos tenemos que considerar una posibilidad de hepatectomía en dos tiempos. Y cuando añadimos todas estas técnicas ayudantes a la resección, pues claramente los resultados son un poco menores en materias de supervivencia a los pacientes que tienen una resección estándar, pero claramente damos un 32% de supervivencia global, mucho más que casi 0% con quimioterapia. Y el resultado de todo esto es que del 10-20% de pacientes resecables, pues expandiendo las indicaciones, haciendo que una quimioterapia de conversión da más posibilidades de resecar a los pacientes, venimos a 30-40% y con las terapias, digamos, dirigidas, estas técnicas específicas de adyuvancia, pues nos venimos a un concepto que en un paciente liver only, casi la mitad de los pacientes se les puede resecar, teniendo en cuenta todas estas técnicas adyuvantes. Ahora bien, todo esto necesita, y ya se ha subrayado una consideración multidisciplinaria y claramente es alrededor de la mesa, viendo los casos clínicos, que oncólogos, cirujanos, radiólogos, toman la buena decisión con un buen timing. Pero esto no es suficiente. Y quiero insistir en el hecho de que la experticia es muy importante. Y eso lo demuestra este papel que probablemente conocéis, donde revisamos con el equipo de Liverpool, 53 pacientes liver only, que son considerados como no resecables. Y viendo los casos con cirujanos hepáticos expertos, pues nos dimos cuenta que el dos tercios de los pacientes se les podían considerar como potencialmente resecables. Y en estos pacientes perdimos la posibilidad de darle una supervivencia a largo plazo o quizás para algunos de ellos una cura. Y eso no es una cosa, digamos, antigua. El estudio FAYER-TRI, que conocéis muy bien, pues revisando los casos de un estudio randomizado, pacientes muy bien, digamos, estudiados, pues retrospectivamente la evaluación de los pacientes puso de manifiesto que al tiempo de mejor respuesta, el 53% de los pacientes eran resecables. Sin embargo, únicamente el 13% de los pacientes fueron resecados. ¿Por qué este gap? Por la razón muy simple es que no había un cirujano hepático experto en los staff, en los estudios que se hicieron de estos pacientes. Y de manera muy interesante, Neumann puso de manifiesto que finalmente la, digamos, la resecabilidad de los pacientes, pues pasaba de un 25% en los hospitales universitarios al 17% en hospitales no universitarios y a únicamente 10% en las clínicas privadas. ¿Y esto por qué? No es que se haga mala medicina en nuestros centros, sino que no había un cirujano hepático experto. Y este editorial muy reciente del JAMA Surgery, pues pone de manifiesto y cuestiona el hecho de por qué tantos pacientes con metástasis hepática no son referidos a tratamiento quirúrgico. Por la razón muy simple es la no experticia de los equipos, ya que el hecho de tomar decisiones hoy en día tiene en cuenta muchos factores relacionados con la biología de la enfermedad, con la quimioterapia, pero también con las evoluciones de las técnicas de resección. Y resulta que muchos pacientes con metástasis aisladas, pues no tienen una revisión de resecabilidad con un cirujano experto. Y esto explica que muchos pacientes se pierden la posibilidad de esta supervivencia a la razón. Y esto tiene también una incidencia muy importante acerca de la supervivencia y quizás de la cura de estos pacientes. Porque podéis ver que un cuarto de los pacientes, digamos, en general, a los que se les resecan las metástasis, un cuarto son vivos a los 10 años, la mayoría de ellos sin residiva. Y esto pone de manifiesto que también hay un potencial de cura en estos pacientes. Y este potencial de cura también existe en los pacientes inicialmente no resecable, con un 27% de supervivencia global y un 15% de supervivencia sin residiva a los 10 años. Y esto debido, y lo sabemos nosotros cirujano, debido a una cosa muy importante. Muchos pacientes residivan, pero les podemos someter a una repeat, a una hipatectomía repetida. Y sabemos que cuando hacemos una segunda, tercera, cuarta, quinta hipatectomía, la supervivencia después de la última hipatectomía es muy similar. O sea que ponemos a cada vez el paciente con esta posibilidad de supervivencia a largo plazo. Y quiero terminar con esta diapositiva que me parece muy importante y que, digamos, pone de manifiesto los resultados de más de 100.000 pacientes con cáncer colorectal en Reino Unido. Esta es la supervivencia de todos los pacientes. Esta es los pacientes que tenían un estadio 3. Esta es los de los pacientes con estadio 4. Los que, los pacientes que consideramos hoy con metástasis. Pero fíjense la supervivencia de todos los pacientes con estadio 4 metastásico resecable. Y pueden ver que son más de 3.000 pacientes y la supervivencia es significativamente aumentada y de manera un poco, digamos, un poco particular, el hecho de que los estadio 4 resecados casi tienen una supervivencia más importante que los estadio 3 que no tienen metastasis. O sea que, para terminar, claramente, el incrementar la resecabilidad en el máximo de pacientes en que podemos es el objetivo final de todos los equipos médico-quirúrgicos. Los cirujanos teniendo el papel de extender las indicaciones al máximo, los oncólogos intentando convertir los pacientes a resecabilidad con quimio de primera o segunda intención. Todo esto con la ayuda también de los radiólogos con estas técnicas específicas que incrementa la resecabilidad y todo de manera global, con un tratamiento multidisciplinario, pero con experticia es fundamental y también hoy en día con una personalización del tratamiento acerca de la biología molecular. Muchas gracias a todos por su atención.